Música Estamos convocando esta reunión con el motivo de que la verdad es que hay un punto de droga en el medio del play de UNICEF Me puse medio nervioso porque la muchacha le haigó un grito, entonces cuando yo vi que la muchacha le haigó un grito, que se tiró, entonces como la muchacha tiene como nueve meses, yo loco piense que cuando viene hasta el embarazo de la muchacha Eso se ha ido al ayuntamiento, se ha ido a Inápolis, se ha ido a Oro Público, de ninguno de ellos Música